Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Denuncian empresarios de la industria de la confección y el textil Que la falta de acuerdos para la fabricación de uniformes escolares Por la difícil situación económica que atraviesa el Estado Ha originado pérdida de empleos y cierre de empresas Hemos perdido alrededor de 2.500 a 3.000 empleos directos Y otros tantos indirectos De los 122 que tenemos a lo mejor un 10% ¿Y de estos cuantos usted señala que están a punto de quebrar? ¿Cuántos de estos se cuantan las finanzas de un sector mayor? Un 20% En rueda de prensa el dirigente de Incotex, José Ocampo Barrueta Exigió a las autoridades aplicar los programas de beneficio social Que implican reactivar la economía de la industria michoacana Quienes estamos aquí requerimos de su atención para sobrevivir Y evitar la venta, subasta de nuestros bienes Cierre de empresas Y obviamente con la respectiva pérdida de empleos Ocampo Barrueta aseguró que de seguir esta situación Se podrían perder hasta 3.000 empleos más Por lo que urgió a los tres poderes de gobierno A reactivar el programa de uniformes Que les representa a ellos el ingreso de 60 millones de pesos Para Quasar TV, Fátima Miranda